La octava edición del Campus Party llegó a su fin este domingo en Guadalajara, Jalisco, donde logró reunir a miles de jóvenes de México y otros países del mundo que vivieron cada una de las actividades que se llevaron a cabo. Jóvenes de distintos puntos de la República Mexicana y también de países de Latinoamérica y Norteamérica acudieron a esta experiencia tecnológica que contó con la participación de diversas empresas nacionales y extranjeras. Además, Raúl Martín Porcel, director de Campus Party, dijo que este evento es uno de los más importantes de América Latina. Ayudemos a que esto cada vez sea más grande, cada vez más decision makers, que hoy se dice, entiendan que la mejor inversión es la educación y es el talento, la mejor para un país y que hay que generar las oportunidades también para que esa educación, ese talento no se vaya fuera, que así es como se levantan los países, que no es una cosa de tres años o de seis años, es una estrategia a largo plazo y que hay que tener una línea roja muy clara ahí, que no se puede cruzar, que se llama el futuro del país. Estamos muy satisfechos, asistentes cumplidos, proyectos de hackatón impresionante, la participación, fábrica de empleos impresionante, la vinculación que ha generado, el proyecto Talent Woman que se ha presentado una maravilla, Talent Kids, el evento ejecutivo, los drones, los robots, todo maravilloso y sobre todo, sobre todo, jóvenes que vuelven a sus casas para ser agentes de cambio. Una de las actividades de clausura fue la tan esperada conferencia del cofundador de Apple, Steve Wozniak, quien destacó a México como uno de los países más apasionados de Latinoamérica y que para él es maravilloso ver cómo ha evolucionado con el tiempo. El hombre apasionado por la tecnología invitó a los jóvenes a no desistir de sus sueños hasta lograrlos, e indicó que en algunas décadas las computadoras y los seres humanos van a ser amigos. Con información de Iván Santiago Marcelo e imágenes de Enrique Romero, enviados Notimex.